Esta joven tripulante de avión ve como su vida se viene literalmente en picada al ser víctima de su plantación por un grupo de delincuentes que utilizan su identidad para acceder a tarjetas de crédito con las que realizan millonarios consumos y comprar cuatro líneas celulares pospago generándole una cuenta que llega hasta el cielo. En este vía crucis ella carga una cruz de 50 mil soles en deudas de diferentes entidades bancarias y de comunicación. Esta denuncia la hizo a través de Buenos Días Perú. Acompañamos a la joven a las diferentes empresas y su ánimo era cada vez más débil. Obstáculos y negativas era lo único que recibía en vez de respuestas que le ayudaran a resolver su problema. ¿Quién me va a devolver la tranquilidad? ¿Quién me va a devolver el tiempo perdido? Nadie. Entonces pienso llegar hasta las últimas instancias. Mientras tanto las notificaciones siguen llegando a su casa y las preocupaciones crecen. Las cobranzas coaxiales empiezan a asomar. Los delincuentes hicieron dos compras en una joyería a nombre de Melanie por 4.426 nuevos soles realizadas el 13 de abril pasado. Todo pagado con una tarjeta de crédito que no pertenece a la víctima. Melanie visitó muchos de los lugares donde supuestamente ella realizó compras con estas tarjetas de crédito. Aquí al interior de este centro comercial una luz de esperanza se encendió para esta joven. Amablemente la señorita que me atendió se ofreció a ayudarme y se va a ver la posibilidad de que pueda conseguir los videos del día en que fue realizada la compra. Para poder identificar si es que se puede quién es la persona que está haciendo las compras y los movimientos. Esta ayuda que se le prometió hizo que la joven sintiera como si se le quitara un peso de encima. Las negativas comienzan a quedar de lado. El coraje y determinación para buscar justicia recobran fuerza. Fuerza que fue saludada por el presidente de Aspect que se comprometió con su causa y aseguró que las entidades incurrieron en graves errores. En primer lugar está el hecho de que ninguna solicitó el DNI y mucho menos seguió con copia para tener la certeza de la identidad de la contratante. Ella ha exigido reiteradamente que le entreguen copia del contrato porque supuestamente ese es el documento que genera la obligación. Ahí está tanto su firma como su huella dactilar y eso acreditaría o evidenciaría que efectivamente fue ella la que supuestamente contrató. En tercer lugar está la actitud de las empresas involucradas, las cuales, lejos de decirle a ella, vamos a investigar, déjanos ver, vamos a tomar las acciones correspondientes para sancionar o corregir las conductas que han motivado esta situación, de frente a todas le han dicho no, no, no. En un rastreo rápido de las supuestas compras que realizó Melanie, en su gran mayoría fueron hechas en el distrito de San Miguel, en diferentes establecimientos, a excepción de dos que fueron realizadas, una en una conocida tienda por departamentos en el centro y otra en el Yokey Plaza. Para el presidente de Aspect, el caso de Melanie sentará un precedente para que más personas no sean víctimas de delincuentes y también de entidades que aparentemente no les interesan los reclamos de sorprendidos ciudadanos. Asimismo asegura que el hecho demuestra una falla en las entidades financieras y de comunicación, que no están teniendo cuidado al momento de identificar a las personas con las que hacen los contratos. Melanie va siempre acompañada de su madre que no deja que se quiebre en estos difíciles momentos. Por lo pronto Melanie ya no se siente sola, tiene una luz al final del túnel.